¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo está Maipú? ¿Cómo está el ánimo? ¡Muy buenas noches! 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 Bueno, nos vamos los dos, si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, pues mi cara nos lo mojamos, si tu papá quiere besos, tu cuerpo quiere besos, arreglamos, si tú quieres un ataco y lo quieres borrar abajo, yo te llevo bien callado, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sitio, fue por hambre, fue por ser, me bebiste a fondo blanco con tu piel. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón, mi corazón, en el chazo, por tu Commandos y porque nos vamos los dos, si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, pues mi cara nos lo mojamos, si tú quieres nos soplamos, pues mi cara nos lo mojamos, si tu papá quiere besos, tu cuerpo quiere besos, arreglamos, si tú quieres un ataco. No te fui lo que eres carojo, que te llevo y te llamo. Vente pa' ti, vente pa' ti, vente pa' acá. ¡No voy a brillar! ¡No voy a brillar! No hay que crecer en la zona. Si tú quieres nos bañamos, y tú quieres nosotrons. Pasejarnos nos la mojamos. Si tu boca quieres besos, y tu cuero quieres besos, arreglamos. Si tú quieres un antepo y lo quieres ahora abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Muchísimas gracias Fuerte aplauso por favor, tremendo aplauso Para Valentina y Ricardo Chiquillos, vengan para acá por favor Oye más fuerte el aplauso para el talento infantil Solamente 13 años ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Qué le pareció el recibimiento de nuestro público? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí Y bueno, alegre de estar aquí participando Y que se escuche la bulla maipú Excelente, muy bien, talento, buen talento infantil Valentina, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo está vos? Sí, todo súper bien, el ambiente súper alegre Un buen ambiente para cantar Muy bien, pues nosotros los queremos felicitar Y queremos escuchar el aplauso de todo el público Para nuestro talento infantil Vamos a invitar, se quedan acá conmigo en el escenario A nuestro director de desarrollo comunitario de IDECO El señor Jaime Azúa y la encargada del departamento de cultura Bárbara Aliaga, por favor Quienes van a llegar un premio a un talento infantil, por favor Con un aplauso tremendo Para Valentina Rebolledo y Ricardo Rivas Más fuerte el aplauso, por favor Hacemos la fotografía oficial Muy bien Muchas gracias chicos, muchas gracias Eso, muy bien, ahí el saludo como corresponde ¿Y cómo está Maipú? ¿Cómo está el ánimo? Oye, contarles que en un ratito más Tenemos el cierre de oro junto a la banda Conmoción muchachos, para que se queden con nosotros Y obviamente apoyando todo el talento maipusino Que hoy se da cita en esta cuarta versión De este festival de talento Muy bien Y a continuación Tenemos que presentar a las personas responsables De ver y enjuiciar a los muchachos Así que presentamos a nuestro jurado festival Compositor e intérprete de la música folclórica chilena y latinoamericana Profesor de música Titulado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Un C Se ha desempeñado como músico de diversos artistas Entre ellos se destacan Joe Bacconcelo, Juana Fé, Denise Rosenthal Entre otros Su primer premio de la música de raíz folclórica Margot Loyola Que entregó en la sala SCD en el mes de noviembre En la actualidad es músico activo Y director de la banda Conmoción Un tremendo aplauso para el señor Rafael Cambua Actriz de teatro Imagen, pedagoga teatral Diplomada en comunicación Efectiva y encargada del área de teatro Del departamento de cultura Un tremendo aplauso para Paula Camus Su carrera inició en los cuatro años en el programa conocidísimo Sábado Gigante Posteriormente ha participado en diversos programas de televisión Tales como Viva Lunes, De Pea Pa, entre otros Participació también en la creación de bandas como Al Este y La Ley Se ha desempeñado como músico de sesión de grandes artistas nacionales e internacionales Actualmente es director de la Orquesta Festival de Viña del Mar Y director del área de música de la Escuela Superior de las Artes de Maipú Un aplauso tremendo para el señor Carlos Sigueroa Profesora de música especializada en Docenía Universitaria Académica de la Universidad de Chile Y UNIAC Coordinadora del área de música de ESAM Y Musical Coach de diversos artistas Recibamos con aplauso tremendo a Beatriz Salazar Destacado comunicador, periodista radial y televisivo Comenzó su carrera en Estados Unidos Trabajando ocho años para MTV Latinoamérica Hoy en estas últimas siete temporadas Se ha desarrollado como hombre ancla de Sonar 105.3 FM Y desde hace más de una década Lidera el proyecto de la plataforma multimedia Conocido como Rocaxis.com Sitio de revistas que ayudó también a fundar Importante destacar la labor Que ha realizado la gestión cultural del medio artístico chileno No solo en el ámbito de la música Sino también en la literatura Siendo licenciado en literatura de la Universidad Católica Se ha dedicado extensamente En la realización de cursos, seminarios Y charlas en colegios como universidades Aplauso tremendo Y presidente de nuestro jurado El señor Alfredo Leín Bueno ya hemos presentado a nuestro jurado Démosle un aplauso más fuerte por favor A nuestro jurado De lujo Hoy Hoy Llega el momento Amigos Donde vamos a ver el ambiente Porque nosotros queremos saber Que esto esté calentito Esté con buena onda Queremos tener buena vibra Para nuestros participantes Que están bastante nerviosos En la parte posterior De nuestro escenario Estamos acomodando Ya los últimos detalles Pero queremos ver DJ Eric ¿Está conmigo? ¿Está conectado usted conmigo ya o no? Sí, perfecto Queremos ver cómo está el ánimo De la familia May Pucina ¿Dónde están los más prendidos de hoy? A ver Señor DJ Tíreme un temita Para ver ¿Dónde están los más prendidos de esta noche? ¡Mana arriba! Esto se tiene que llenar Así que aprovechen ahora Todavía están a tiempo Porque se van a pasar Grandes talentos van a estar En este escenario ¡Vamos con ánimo! Esto no para Recuerden que estamos viviendo Esta cuarta versión del Festival de Talento En nuestra comuna Y vamos a dar Inicio a la competencia Iniciamos este festival con un show Catalogado como un espectáculo Profesional En homenaje A la gran banda británica De rock Todo el mundo la conoce Ellos son Queen Dejamos en este escenario Con un tremendo aplauso A Band of Magic A Band of Magic A Band of Magic ¡Vamos! Justyte en este escenario César César 재미 ¡A Publica a la financially A rural Adentive ¡Casi Un ών Un El ¡Gracias! 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 Amén. 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 Claro. No puedo seguir huyendo no puedo escapar 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 ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Más fuerte el aplauso, por favor, para Quinto Piso! Muchas gracias, muchachos, por traernos un poco de rock. Bueno, un poco hoy en directo, ¿cierto? Estamos transmitiendo, chiquillos, para que ustedes también lo hagan saber a todos sus vecinos por www.mayfutelevisión.cl Así que, obviamente, también estamos saliendo por nuestra joyita, nuestro regalo. Así que, recordarles a nuestros amigos que nosotros tenemos una radio online totalmente disponible y está a su disposición, chiquillos. Ustedes la pueden encontrar en www.orangerradio.cl ¿Me acerco a ti, camarita? ¿Me pueden ver en HD? Con HD y sin HD. Es como lo mismo. Oye, estamos, muchachos, estamos ya casi listos. Hoy hay harto ánimo, hay harta buena onda, hay harta juventud, hay harto talento, más impusino. Recuerden que se nos viene conmoción, chiquillos. Van a estar con nosotros. Y dejamos a continuación un tema interpretado como parte del proceso musical en la Escuela de las Artes y Tecnología que aborda el aprendizaje de personajes e hitos que marcaron la historia de Chile y la vida criolla. Es así como se llega a la quintralada. En homenaje a Florcita Motuda, Raúl Alarcón. En un aplauso tremendo dejamos en este escenario a Banda Canto Joven. Quiero aclarar que en realidad la canción es una canción de congreso que se llama Hijo del Diluvio. Hijo del Diluvio. ¡Yo es Mamuche! Voy cruzando valles y florestas, cordilleras y desiertos en busca de identidad. Conociendo cóndores, queteoes, chilladores Y tarangos, manantiales de ansiedad Siento que el sol me ha abandonado Y la luna me ha dejado triste con mi soledad Quiero ser hermano de los ríos Notizado por la lluvia de un diluvio universal Únete a tu canto como el viento No te insure la mañana No te insure la mañana Siento que el sol me ha abandonado Y la luna me ha dejado triste con mi soledad Quiero ser hermano de los ríos Notizado por la lluvia Si desierto se busca mi identidad Únete a mi canto como el viento No te insure la mañana Levantándote pesca No te insure la mañana Gracias por ver el video.